También al tema de los tipos de cáncer que se están presentando a nivel nacional y el tipo de cáncer al estómago es el que está prevaleciendo en los últimos años. Doctor, cuéntenos, por favor. Sí, bueno, para Cajamarca la información que nosotros vamos registrando es este, para nosotros todavía también sigue siendo el cáncer de cuello uterino en primer lugar, segundo estómago y tercero piel que han visto, ¿no? Entonces, en esto de piel y de entre ellos también hay uno que va apareciendo ya en los primeros grados cáncer de próstata también, ¿no? Entonces, en los tres primeros generalmente está el 45 a 50% de todos los cánceres diagnosticados que nosotros tenemos a la fecha, ¿no? Entonces, es un trabajo que se viene haciendo tanto en los hospitales, lo que son los registros de cáncer y sobre todo también el contrato más de personal que nosotros queremos que se implementen las áreas oncológicas entre todos los hospitales, ¿no? Todos los hospitales deberían tener ya su área oncológica de acuerdo al nivel, ¿no? Algunos solamente para el diagnóstico, el tratamiento clínico y otros ya con el nivel ya tratamiento ya también oncológico en sí, pero con cirugías, ¿no? Entonces, son áreas más especializadas en el cual, por lo menos en el hospital regional de Cajamarca, aspiramos que eso sea que tengan. Ahora, doctor, ¿el cáncer a la próstata en qué porcentaje se ha incrementado? Ahorita nosotros tenemos, para nosotros el incremento es de 5 a 6% que nosotros vamos registrando apareciendo en los sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que está apareciendo en el registro, ¿no? Pero decirles de que todavía las prevalencias exactas no la contamos, sino ahorita es de acuerdo a lo que vamos buscando y vamos investigando y van apareciendo en los sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo... Doctor, en su presentación también tocó el tema de agua potable, que es un indicador y es un factor también para... Exactamente, un determinante. El agua es un determinante para el cáncer, sí, porque el agua segura, ustedes saben que agua segura, el objetivo es tener agua segura para evitar infecciones y una de las infecciones que se transmite por el agua, ustedes saben que es el helicobacter pylori, que es una de las bacterias que generalmente está asociado a la producción de cáncer de estómago, ¿no? Entonces, eso y el tener agua segura significa esfuerzos también para todos, ¿no? Tanto el gobierno regional como el gobierno local para tener agua segura, porque una cosa es tener agua intubada y otra cosa es tener agua segura. ¿Ya se ha encontrado científicamente esa relación de que agua que no es tratada podría originar este cáncer al estómago? Claro, ya hay asociaciones, no más por el agua como vehículo, ¿no? Porque por el agua se transmite en cierta gran cantidad de infecciones y una de las infecciones es justo el del helicobacter pylori, es la precisada, ¿no? Y ese es el que más se contengan, pero también con la higiene de las manos, todo es un conjunto, pero es para eso que tenemos que tener agua, pues, ¿no? Siempre dice en Cajamarca la relación minería-agua y cáncer, doctor, ¿es así? No tanto, bueno, hay algunos estudios que están relacionados con cierta presencia de metales, pero no solo por la minería, sino también por la agricultura, con los metales, con los insecticidas también hay, o sea, hay estudios así, que a raíz de esto, como le digo, hoy he presentado el asís de cáncer, que es una herramienta, y ahí al estar haciendo el asís hemos encontrado, como ustedes ven, varios vacíos, entonces tenemos que comenzar a investigar y a buscar más este componente, porque recién al analizar los datos y al querer, como dice, cruzar los datos y querer asociar con esto, necesitamos más evidencia, y esa evidencia tiene que darnos la investigación, y gracias a eso, como le decía, el laboratorio molecular va a ser uno de los pilares, pero no solo eso, entonces también el estudio anatomopatológico, que se tiene que hacer el estudio, y estos profesionales también tenemos que ir posicionándolo en toda la red oncológica de la región, que se piensa implementar. Doctor, información de portafolio jurídico, regresamos en cualquier momento. No, ahorita no puedo, esa es la encargada del laboratorio, pues tiene que decir.